Va muy bien. Cuéntame un poquito de los negocios que tienes. Bueno, yo lo que tengo es este... Soy costurera, es metóloga también. Y aparte de eso, tengo un proyecto que he hecho gracias a Manuela Ramos, en esta fábrica de ladrillos. Me he proyectado con un hijo que maneja ese negocio. Pero yo lo tengo, el proyecto lo he hecho gracias a, como le dije, gracias a Manuela Ramos, que he tenido ese empuje, ese valor de hacerlo, porque él me respaldaba con el dinero que él me daba. ¿Tienes algún otro plano, meta para el futuro? Para tu negocio, para tu familia. Mi plan es que mis hijos salgan adelante. Quiero que ellos progresen, tengan asegurado su futuro. Y que sean como uno, ¿no? Valiente, fuerte, para saber salir adelante a pesar de las dificultades que el mundo nos presenta. Así es. Muchas gracias, Soyla. Gracias. 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 Gracias.